¡Guerreros 2021! ¡Adivina la boca de los participantes! La boca, los labios y nuestra sonrisa dicen mucho sobre nuestra personalidad. En este video te vamos a mostrar una imagen de la boca de los participantes leones y cobras. Y tendrás que reconocer de quién se trata. ¡Guerreros 2021! 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 CC por Antarctica Films Argentina